En ese momento, las pocas universidades privadas que habían nacido hacia poco tiempo eran en general con una tendencia hacia la Iglesia Católica. Se decía que esta ley era para favorecer a las católicas. En cambio, en mi caso, que soy católico, yo no tenía una preferencia solo por tener profesores o estudiantes católicos, sino una pluralidad. Y este fue mi compromiso. A partir de ese momento, tenía que demostrarlo día por día, que era plural, que realmente no tenía una inclinación hacia ninguna religión en particular y, además, si es posible, distante de la política. Y así fue como realmente comencé a darle fuerza al proyecto. Ese proyecto, ahí no había ni plata, ni fondos, ni dinero, nada. Nada, nada, nada. Al día siguiente, cuando vine a hablar con los estudiantes, les di a ellos la triste noticia, que para seguir funcionando, como no teníamos plata, había que hacer dos cosas. La número uno, comenzar a generar dinero con pago de cuotas de ellos, que había que depositarla en el banco para pagarle a los profesores, sino cómo se iba a dar clase. Y lo segundo, había que hacer conocer públicamente que existía una nueva universidad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué nos pasó? Los estudiantes comenzaron a pagar, se quedaron el verano, pobrecitos, tuvimos mucho calor. No recuerdo si había 40, 30 o 25. Y otra cosa particular, para divertirnos, a la noche se juntaban los estudiantes con sus coches, con unos tachos, con engrudos, y salíamos a empapelar la ciudad con unos carteles que yo les voy a contar enseguida cómo los conseguía. Y empapelábamos la ciudad diciendo, hay una nueva institución universitaria, venga a estudiar a ella, se llama Universidad de Belgrano. Universidad de Belgrano